...alto número de casos y la alta ocupación de Camasuzzi. Pues bien, frente a este segundo tema, hemos invitado hoy al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, para ampliar esta situación y saber qué medidas se van a tomar. Gobernador, buenas tardes, gracias por estar a esta hora con nosotros. Ahí tenemos al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien llega vía videoconferencia para hablar sobre los temas de interés en Oriente Noticias. Gobernador, buenas tardes. Buenas tardes, mi amigo Sergio, para usted, para todo el equipo de Oriente Noticias y para estar a la teleaudiencia. Gobernador, gracias por aceptar esta invitación y bueno, le extendemos la preocupación que tienen los santandereanos en este momento ante la alta ocupación de Camasuzzi que se registra en Santander. 99.55%, solo hay tres Camasuzzi disponibles, dos en Barranca Bermeja y una en Florida Blanca. No hay Camasuzzi en Bucaramanga. Ante este panorama, ¿qué le podemos decir a los santandereanos? Bueno, primero quiero decirles que nosotros tenemos que asumirle con mucha responsabilidad el autocuidado. Nosotros como ciudadanos, como santandereanos, si nosotros no tomamos conciencia frente a esta situación, frente a lo que hemos venido reiterando, de que hoy la mejor estrategia es el autocuidado, usar los elementos de protección, los protocolos, los aforos, pues desafortunadamente no va a servir tanto esfuerzo de lo que han hecho las autoridades, que no han hecho las instituciones para poder tener una capacidad de respuesta en nuestro departamento de Santander. Usted, como lo decía Sergio, pues vemos hoy una gran preocupación de que hoy prácticamente, hay que decirlo así con el mayor respeto, es que no hay cama para tanta gente que hoy se está contagiando, de tantas personas que hoy están acudiendo a los centros asistenciales y que sumado a todo el esfuerzo del personal médico y profesionales de la salud, pues vemos una situación que cada día se agudiza más y que producto de todas estas situaciones, ayer las marchas, los bloqueos, pues esto genera todavía un caos, todavía aún más en los centros asistenciales, como lo vimos en el Hospital Universitario de Santander. Entonces, aquí el llamado es actuar con mucha responsabilidad, el autocuidado va a ser la mejor estrategia para poder combatir frente a una situación que tenemos ya prácticamente colapsada en el departamento, en el área metropolitana, y donde usted lo menciona, pues no solo los casos, más de 2.500 casos ayer, 55 personas fallecidas, hoy tenemos que decir por cada dos personas que se hacen prueba, una sale positiva, o sea, vamos a seguir en una cifra de ascenso de personas fallecidas, que como lo hemos escuchado con los equipos epidemiológicos y los expertos, vamos a tener un promedio de 70, 80 personas que van a perder la vida diariamente. Entonces, es una situación que tenemos que realmente analizar y que hoy, sin duda, pues vamos a tomar algunas decisiones con todo este análisis de las cifras, de los contagios, de la situación que vive el departamento de Santander y específicamente aquí en Bucaramanga y en el área metropolitana. Gobernador, usted lo ha dicho, 2.565 casos fueron los que se reportaron por parte del Ministerio de Salud en las últimas horas en Santander, 55 personas que murieron perdiendo la batalla contra el COVID-19. En algunos tiempos se adoptaron medidas como el pico y cédula, como el toque de queda, pero finalmente se retomaron las actividades normalmente. Ante este panorama, ¿qué medidas se van a implementar? ¿Qué restricciones van a existir en el departamento frente a esta nueva ola de contagios o no se van a tomar restricciones todavía? Esta tarde nosotros, yo hemos convocado e invitado a los alcaldes, a los representantes de los gremios del departamento, a algunos gerentes de las IPS, el equipo epidemiológico precisamente para analizar no solo la situación que está viviendo el departamento de Santander, el comportamiento de la pandemia, el número de contagios, mire que de 1.300 pasamos a 2.565 casos, pasamos de un promedio de 40 personas fallecidas hoy a 55. Vemos que hoy prácticamente tenemos 17.000 casos, lo que va corrido el mes de junio, en mayo terminamos con cerca de casi los 30.000 casos de contagio. Entonces, toda esa situación sumado, hay algo muy importante que hay que decirlo también, a la alta accidentalidad vial. Son más de 539 accidentes de tránsito que en las últimas semanas se han presentado en el área metropolitana y que eso congestiona los centros asistenciales, las urgencias. Entonces, hoy vamos a analizar esas situaciones. Pero aquí hay que también aclarar algo, Sergio, que nosotros hemos hablado de reactivación económica segura y muchos sectores que desafortunadamente han pedido reactivarse no lo han podido hacer. Primero, porque no tenemos una ocupación por debajo del 85%, como los bares, las discotecas. Y segundo, pues tenemos que también decirles hoy, tanto que critican que no haya asistencia médica o que pronto no se atiende con la mayor efectividad, pero mire que hoy, aquí también vemos que nadie está respetando las medidas, nadie está tomando conciencia frente a estas situaciones, todo el mundo está violando las restricciones. Lo vimos con el paro, las protestas, lo volvimos a ver ayer. Entonces, hoy queremos tomar unas decisiones que realmente permitan mitigar un poco esta situación que realmente nos preocupa en el departamento, sumado al tema paralelo al tema de la accidentalidad vial, el alto consumo de alcohol y conductores embriagados conduciendo en el área metropolitana. Pues eso es otra bomba de tiempo que tenemos en el área metropolitana específicamente y por eso vamos a esta tarde a analizarlo para tomar algunas decisiones si se restringen horarios nocturnos o alguna situación, pero que esperamos hoy tomar decisiones porque hay que actuar con responsabilidad y con urgencia frente a esta difícil situación que vive el departamento y específicamente el área metropolitana. Gobernador, usted lo ha dicho, esta tarde se van a reunir con las respectivas autoridades para tomar decisiones. ¿Usted tiene una lista en este momento de propuestas, de posibles aspectos a tener en cuenta para mitigar el impacto de esta pandemia? Y también, ¿qué medidas se van a implementar para garantizar ese cumplimiento? Porque usted lo decía hace un momento, se aplican toques de queda, pero no se respeta el toque de queda, se aplica pico y cédula, pero no se respeta el pico y cédula. Entonces, nos gustaría que nos compartiera cuáles son esas propuestas que va a llevar usted a la mesa esta tarde y qué plan se va a implementar para que esas propuestas se cumplan. Yo pienso que una de ellas debe ser el toque de queda nocturno a, digamos, a las 4 o 5 de la mañana, eso lo analizaremos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos congestionando las urgencias. 539 accidentes de tránsito donde se ha tenido que atender con ambulancias a los heridos y que desde luego sean remitidos a los centros asistenciales y que desafortunadamente pues las urgencias están colapsadas no solo con el número de pacientes contagiados de COVID, sino que eso pues también pues desborda cualquier capacidad. Segundo, porque también desafortunadamente cuando hay consumo de alcohol, la gente se inhibe y realmente pues no asume con responsabilidad, se quita el tapabocas y esa es una situación que realmente pues también genera alguna situación. Yo creo que esa sería una de las medidas porque también pues, como le digo, en días diurnos, pues la gente restringirle la movilidad de que no pueda salir o que no pueda, digamos, hacerle sus actividades comerciales o algo, pues yo creo que eso está demostrado con las marchas y las protestas. Creo que esa sería una de las medidas más enfáticas, sobre todo, para poder lograr restringir y que con las autoridades, alcaldes, autoridades de tránsito y nuestra fuerza pública una vez más contar con ellas para poder también tener puestos de control y donde realmente también podamos evitar que también haya accidentalidad vial y sobre todo que reprendamos a los conductores embriagados o a los conductores que están conduciendo en este efecto para poder lograr también contrarrestar esta situación. Porque si no, se nos sigue desbordando. Nosotros hemos tenido que remitir pacientes a otros departamentos. Hoy hay una larga fila de espera de quienes pueden entrar a UCI. Entonces, es una situación que tenemos que analizar con responsabilidad y por eso esta tarde he convocado a esta nueva reunión. Gobernador, finalmente, ¿se contempla la posibilidad de toque de queda continuo para este puente festivo? Creo que va a ser una de las medidas que creo que puede sonar, no es todavía la que se vaya a confirmar. Es el toque de queda nocturna. Y también tenemos que ser conscientes de que nosotros no podemos seguir afectando la economía. Aquí no es fácil tomar una decisión, hay que tener una balanza, Sergio, porque así como todo el sector productivo reclama reactivación económica, pues nosotros tenemos que actuar con responsabilidad para que también esta reactivación económica sea segura. Pero también, pues nos toca también de, como lo dice, todo el equipo médico y las asociaciones que siempre le agradecemos y siempre atendemos ese llamado y esas recomendaciones, pues tener una balanza que realmente nos permita mitigar un poco la situación, digamos, de ocupación de UCI y mitigar un poco, digamos, la afectación a la reactivación económica. Y desde luego, pues es un puente efectivo, pues el llamado a los ciudadanos, a quienes de pronto pensaban viajar, pues si se puede tener de viajar o que si van a viajar, pues que realmente lo hagan, lo hagan de manera responsable para poder también tomar esas medidas. Creo que esa es una de las medidas y que cuidarnos, usar los elementos de protección. ¿Para qué? Para que nosotros podamos avanzar también en el plan de vacunación, que sin duda ese va a ser realmente, pues digamos, el antídoto frente a esta situación de pandemia y poder lograr avanzar en este gran propósito. Claro que sí, gobernador, pues muchas gracias por estar a esta hora con nosotros en Oriente Noticias y por supuesto estaremos atentos a las decisiones que se tomen esta tarde frente a la propagación del COVID-19 para mitigar estas altas cifras que preocupan al departamento. Muchas gracias y feliz tarde. Bueno, usted mi amigo Sergio y no sobra decirle una vez más a todos los santandereanos y los televidentes a cuidarnos, a usar los elementos de protección, a tomar estas medidas que es la mejor estrategia para poder lograr. No hay UCI, no hay desabastecimiento de insumos, de sangre, o sea, es una situación que preocupa y por eso le volvemos a reiterar este llamado a todos los ciudadanos siempre con el inmenso cariño y respeto y amor a toda la ciudadanía santandereana. Muchas gracias.